Quiero saludar también a los colectivos de la Guillén, a los colectivos de los... Yo les prometo trabajo, trabajo y más trabajo y honradez. Hoy por hoy se está cumpliendo. Quiero decirle también que saludo con cariño a Yuri Hernández, presidente del PICMA. Mi amigo, amigo muchacho me cae bien porque es un muchacho emprendedor y es honrado. También soy su asesor jurídico legal. Para aquellos que creyeron que yo era un leguleyo, fueron a mi oficina, no señor, ese señor es amigo y es un hombre honrado. Más adelante le vamos a leer un comunicado. Cuando saludemos, pues voy a presentar también al abogado Fabio Díaz. Fabio se me ponía, ay, 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 ay. Lo he invitado, mira como ando todo en negro, la cara, trabajando. Trabajando, luchando, ¿ya? Porque así quiere la gente. Vamos más adelante a analizar, vea, y estudiar el bono de la madre soltera. Pero lo invito, ay, me duelen las piernas, ay. Y está así poto. ¿Sabe cuántos años tiene Fabio? 40 años, yo que tengo 68. No tengo más, tengo más. Gracias porque me mira joven. Sí que está joven. Tengo más años. Le digo, vamos a la guía, ay, 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 ay. Vamos allá a los altos de picaísta, ay, ay. Pero yo le entiendo, yo le entiendo. Mire. Entonces, ajá, comente. Buenos días a todos los que lo escuchan en todas partes del mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, es lógico, ya el asunto político... ¿Te está calentando? Se está calentando y yo he andado en política. Yo sé lo que es andar en política. Se aguanta hambre. Se aguanta hambre. ¿Por qué quiere? Mire, una vez sale de la casa a las 7 de la mañana para decir el domingo. Y son las 7 de la noche y no ha llegado a la casa aún. ¿Me entiendes? Y ahí come a la orilla de una calle, lleva su burrita a uno y come a la orilla de una calle, etcétera, etcétera. O sea, andar en política es cosa seria, como decía Oscar Mejía Arellano. Y le voy a contar algo. Estaba, me contó, estábamos hablando hasta el micrófono. Dicen que usted ha estado desde las 7 de la mañana hoy. Sí. Andado en actividad. Y ayer también. Sí. Ahí como se siente. Mire, mire, recuerda que soy diabético, pero como yo estoy en control con el médico, se me sirvió la azúcar a 230. ¿Ayer? Oye. No, pero aquí no llevo nada. No, es que mire, fíjese bien, cuando uno deja actividades, come enchiladas, come chicharrones, ahí es donde están las cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ellos se vacunan. Escuchemos ahí que esa actividad de ayer que le invité a usted, y yo que estaba enfermo, démele volumen. Un diputado que nace en las entradas de la Nueva Suyapa, y yo estoy en la gestión, después de este centro, esta cancha, hecha por su maracastro de Zelaya, con gestiones mías, y andamos muy bien aquí en la Nueva Suyapa. Esto es solo el inicio esta vez. Hoy, pues, venimos acompañando a los abonados de Pino, que es del equipo también conmigo, pertenecemos al 28 de junio, vamos a seguir luchando con Rishi a la cabeza, ya instrucciones ya lo dieron, y vamos a estar luchando a favor del Partido Libertí de la Fundación. ¿Ha sido bien recibido el doctor? Porque, bueno, tiene buen padrino aquí en Nueva Suyapa. No, claro, es que estamos trabajando en equipo, recuerden que aquí en equipo, una vez luchando por equipo, vamos a hacer algo bien. Abogado, bueno, qué interesante tiene la aceptación de la gente, hay mucho por hacer acá todavía. Hay bastante que hacer, recuerden que viene el otro proyecto de la Madre Soltero, después de la vida, si solo mujeres hay aquí, y vamos a cumplir con esa otra acción, y hace maravilloso que sí, y vamos por el modo de la Madre Soltero. ¿Qué se siente estar en casa y saber que le estamos cumpliendo a la gente? Bueno, se siente satisfactorio haberle cumplido al pueblo, haberle dado más de lo que le necesita, y vamos a seguir luchando por la Madre Soltero. Tiene la aceptación de toda la juventud, ¿verdad? Sí, sí que recuerde que aquí hay que ir dejando un legado, para que la gente entienda que hay que luchar en equipo. Ok. Mucho gusto saludarle, andamos en este importante evento, este fin de semana. Sí, estoy dándole gracias al licenciado Manuel, porque nos está ayudando aquí mucho en la Colonia. Sí. Nos está ayudando, apoyando mucho, es el único que se acuerda de nosotros. Usted es una de las líderes sólidas, ¿verdad? ¿El partido? Sí. Qué bueno. He sido coordinadora también del partido. Sí. Hasta este momento, ¿cómo se siente usted con el trabajo del diputado Manuel Rodríguez? Bueno, le estamos agradeciendo, porque es el único que se acuerda de Nueva Zullapa. Es el único que se ha acordado. Sí. ¿Le van a dar el apoyo para que sea diputado o propietario? Sí, sí. Vamos a votar por él. Por él vamos a... Yo tengo un grupo de jóvenes también para que trabajen por él. Qué bueno. Y voten por él también. Él sabe cuántos son. Bueno, muchas gracias. Ahí está, amigo. Aquí está, compañera. Aquí está, aquí está. Y usted, madre, ¿qué tal está? ¿Cómo es su nombre? María de Jesús, no, pero... ¿Qué tal está, doña María de Jesús? Pues muy bien. Dándole gracias primero a Dios, ¿verdad? Porque primero es Dios y después lo demás, ¿verdad? Él es el que guía todas las cosas y después le da sabiduría y entendimiento a las personas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y al diputado Manuel Rodríguez, que siempre él se acuerda de todos los proyectos, se los ha sacado y estamos, bueno, estamos mejor porque ha superado bastante la nueva suyapa. Y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios también porque es un señor que siempre se activa con nosotros. Ahora le pregunto, ¿había salido algún diputado de aquí en la nueva suyapa? No, es primera vez. ¿Satisfecho con el que salió? Sí, muy bien. Y lo queremos de diputado también. Dios pone mi venta, ¿verdad? Para que nos tira adelante y nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros, la fuerza es él en el Congreso. Entonces, si no hay nadie que dé algo en el Congreso, no va a haber nada aquí nada. O sea que sí podemos decir que Nueva suyapa sí tiene diputado en el Congreso. Sí, diputado en el pueblo. Podemos decir que sí tiene. Y le lo felicito en toda ocasión y en todo lo que es el proyecto y todas las actividades que él ha hecho. Le pregunto a quién entrenó y se le ha subido o es el mismo, sencillo. Pues yo lo mismo, desde que lo conozco, que éramos del Partido Liberal, es lo mismo. A veces tenemos así medios problemitas todavía. Y siempre hay una idea de los problemas. Ahí está. ¿Qué te pasa, María? Tengo un tema de... Bueno, aquí es donde se va a realizar el evento, territorio de la colonia de Nueva Suyapa y aldea de Suyapa, JNG, territorios del Poder Popular Libre. La van a hacer entrega, aquí viene el diputado Manuel Rodríguez, saludando a las personas que están acá en este momento. Doña Amparo, mucho gusto en saludarle, andamos en este importante evento, este fin de semana. Gracias, licenciado Manuel, porque nos está ayudando aquí mucho en la colonia, nos está ayudando, nos ayudando mucho, es el único que se acuerda de nosotros. Hasta este momento, ¿cómo se siente usted con el trabajo del diputado Manuel Rodríguez? Lo estamos agradeciendo porque es el único que se acuerda de Nueva Suyapa, es el único que se ha acordado. Yo tengo un grupo de jóvenes también para que trabajen por él, y voten por él también, y sabe cuántos rumos. Está conmigo, está tu compañera. ¿Qué tal? ¿Y usted, madre? ¿Qué tal está? ¿Cómo es el nombre? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ahora póngame los videos con Xiomara Castro Zelaya, como abraza al diputado del pueblo, Manuel Rodríguez. ¡Deme el volumen! Bueno, vamos a proceder con lo que está tan anhelado. Igual que bien lo estamos haciendo en salud, ocho hospitales que se están construyendo, estamos invirtiendo en carreteras, nunca en la historia de nuestro país había habido tanta inversión como la estamos haciendo en este momento. ¡Jomara se cumple! Aparte de las carreteras, estamos también invirtiendo en la protección de nuestro país. Muy buenos días a los que nos ven de las redes sociales, que nos ven en Radio Globo. Hola, yo soy el diputado Manuel Rodríguez. Hoy hay un evento aquí en Guaymaca, inauguración de una cancha sintética. Me encuentro aquí invitado por la Presidenta de la República, y mi sumara Castro, Sarmiento, y vamos aquí a darle el acompañamiento, como siempre lo he hecho a la Presidenta de la República. Estas son obras y son amores. Hoy se está inaugurando una cancha para los niños, cancha aquí en Guaymaca, que va a servir para que todos los niños desarrollen el fútbol. Así es que invito a todos los colectivos a que apoyemos esta justa causa. Muy pronto estaré juramentando colectivos de la DIE, Nueva Ciudad, Paijeta de Sequiel, Corbote y otros sectores. Saludos a todos ustedes, compañeros del partido de este momento. Saludos a su mamá Castro, que se cumple. Saludos a Gordita Jorge Aldana. Saludos a la Presidenta de la Comisión Nacional. Aquí está representando a usted, aquí en Salanga, en esta cancha, el diputado del pueblo, Manuel Rodríguez. Gracias, compañeros. En el estudio principal, tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos encontramos en Guaymaca, justamente en compañía del diputado Manuel Rodríguez, invitado por la Presidenta para inaugurar esta hermosa cancha. Pero hay un tema importante, es la cantidad de candidatos que aspiran llegar a la presidencia. Diputado, ¿qué pensar por los diferentes miembros del Partido Libertad y Refundación? Muy buenos días, aquí está Ciudad Hermosa de Guaymaca. Quiero saludar a la Presidenta de la República y gracias por la invitación. Fui invitado el día de hoy, inaugurando una cancha, ella me llamó personalmente, por medio de la pichu. Así es que aquí estamos. Creo que hoy va a ser un evento muy hermoso, muy bonito, y la felicito Xiomara Castro, porque está se proyectando con la juventud y el deporte. Esto son obras y no palabras. Por eso nosotros, yo como diputado, digo, usted está cumpliendo. Está cumpliendo las expectativas del pueblo. Y sigamos así, dándole obras al pueblo, que el pueblo tarde o temprano nos va a beneficiar. Pero hay algo también importante, el tema que le consultaba, diputado. ¿Qué pensar sobre los diferentes corrientes, movimientos y candidatos dentro de Libertad y Refundación? Bueno, Jorge Cali está listo y servido. No le van a dar oportunidad de que participe en Libre. ¿Por qué? Porque él quiso dar un golpe de Estado en el Congreso, quiso dar un golpe de Estado con la liderazgo de Xiomara Castro. Y hoy viene, no es venganza, sino el derecho que ella tiene a que en sus movimientos del partido, pues, corra para la presidenta y una de ellas, pues, el 28 de junio está apoyando, con otra cuenta, a Rixi Moncada. Ella habló conmigo, habló con sus hijos, habló también el corredor de vieja. Manuel, ¿a quién va a apoyar? El que usted decida, Lixi. Entonces, bueno, vamos a luchar con Rixi. Y así es que ya están listos los colectivos del sector de la Nueva Suyapa, 17 de septiembre, Nueva Suyapa, y otros sectores como La Guillén, como El Bosque, y otro, ¿verdad? Listo para la batalla en estas elecciones. Jorge Cali no tiene ninguna oportunidad. Bien, ya ustedes han escuchado las palabras del diputado Manuel Rodríguez, en donde menciona que hay algunos candidatos a lo interno del Partido Libertad y Refundación que carecen del apoyo de la población. Nosotros continuamos con ustedes. ¿Qué se logra con tu hijo? 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 ¿Está bien? Bueno, vaya. Mire, ¿cómo me abraza la Presidenta de la República? Y ahí ande me pregunta, ¿verdad? Abogado, ¿y usted me va a apoyar con Rixi? Usted, mándale. Yo nunca he sido traidor. Siempre le habla a usted. Mire, vamos a hablar. Conmigo habló más de un minuto. Ahí está, mire, 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 mire. Esa es la imagen del año. A nadie abrazó a su madre. Ahí me dijo a lo hijo. Mire, y se quedó más de un minuto conmigo. Entonces, quiero estar en el equipo suyo. Bienvenidos. Ya llamó y le digo, ayúdeme con la cancha. No, no, se llamó a Mario Moncada. Véngales. Hay que irle al diputado Leal, delante del doctor Elío Girón. Ajá. Y miedo, aquí solo me dio a Dios. Ahí delante, mire, 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 cómo me abraza. Entonces, sí, ahí estoy viendo. ¿Usted cree que es para los que... Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo me quedo acá en Tebus y Galpa? No, tiene que proyectarse. Ajá. Porque usted va de diputado propietario. Es correcto. Va de diputado propietario, ¿verdad? Y se lo ha ganado a pulso. Bueno. Yo creo que no es una dávida la que le tienen que dar, sino que usted, el pueblo, está exigiendo que usted sea diputado propietario. Y no solo diputado una vez que ya esté ahí. Es que mire... Sino que forme parte de la junta directiva del Congreso Nacional. También vamos a luchar. Claro. No por mal. Claro. Mire, el propietario puede nombrar ministros, puede nombrar directores. Por eso la gente se está acercando. Así es. Se está acercando, se está acercando, está viendo... ¿Por qué? Porque me dijo el anteabogado, usted pide el voto ya. Ya diga que usted va como diputado propietario en el 28 de junio. Y se lo ha ganado. Y se lo ha ganado. Por lealtad y ser fiel al gobierno. Es que hay que ser honesto, ningún diputado de libre en Francisco Morazán, incluso en los demás departamentos, se ha proyectado como usted se ha proyectado. Corre videos ahí, la colonia Guillén y la colonia allá del bosque. Póngame los videos, póngame los videos, que hoy voy para allá. Póngame el cemento que le mandé ahí, que ya están trabajando. La Guillén. La Guillén. Ya allá por el reparto. Por el reparto. Y después vamos para... Ahí está. Ahí está. Esa es la calle del bosque. Ah, del bosque. Ese es el bosque. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, vaya, pues. Ya fui y le dije, yo quiero acción. Ahí está. Está la calle del bosque, miren. Sí, sí, sí. Es decir, para los que no están viendo, ¿verdad? Es una calle que se está... Fundiendo. Fundiendo con cemento, ¿verdad? Y ¿cuántos metros son? Ahí son como 30 o 40 metros. De largo, ¿verdad? Por 5 de ancho. Por 5 ancho. ¿Y el espesor? Espesor son las 5 pulgadas. Así es. Y lo importante de todo... Esto es en el bosque, ¿verdad? En el bosque. Lo importante de esto también es que la comunidad... Está colaborando. Está cooperando. Está cooperando. Usted pone el cemento... Y la vera, la grava. Y la comunidad está cooperando. Correcto. O sea, una autoconstrucción. Es correcto. Ahí está, miren. Bien bonito. O sea, para los que no lo están viendo, ahí está la gente, la comunidad cooperando. Ya en la Guillén. En la Guillén. Y el abogado lleva el cemento, lleva la arena, lleva todo y la comunidad empieza a trabajar. Está animada porque usted se ha proyectado. Ahora, yo a veces escucho... Pablo, hombre, aquí nadie le va a quitar la palabra. Escucho actitudes egoístas que el diputado no está para obras ni para andar dando dinero, sino que para legislar. ¿Qué opinan ustedes? Miren, yo lo que opino es que incluso debe estar radio. Sí. Aquí es donde lo he escuchado. Hay gente que está nerviosa, que está envidiosa, porque jamás pensaron que un suplente iba a hacer lo que no hacen los 100 diputados titulares. Así es. Porque yo no me robo el pisto y ya debe ver usted un mambo de gente que hay ahí entregando dos millones y medio. Y usted ese día se durmió. En el Congreso, compa. Póngame el video en el Congreso Nacional. Démele volumen. Sí está Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, honorable presidente de esta justa cámara. Un hombre humano, un hombre que es gestor de proyectos sociales. Quiero decirle, señor presidente, que antes de poner el anteproyecto de ley, quiero decirle en nombre del pueblo de Honduras, gracias por su gestión en este Congreso Nacional por la ayuda de la subvención. Este diputado del Congreso Nacional del Partido Libertad de la Fundación no toca un tan solo centavo de la subvención. Aparte de esto, los 6.5 millones que me volaron candela por todos los medios de comunicación, fue gestionado, fue tramitado por este servidor por medio de gobernación y justicia por una ONG. Quiero presentar imágenes de lo que se dio aquí en Capital Semilla, bajo del Congreso Nacional. Gente humilde, gente pobre, gente que le agradece a la Presidenta de la República, Irizio Mara Castro de Zelaya, por esa gestión humanitaria. Por la gestión que hizo usted. Corre video y démele volumen lo más que se pueda. ¡Aven, policía! ¡Aven, policía! ¡Aven, policía! ¡Aven, policía! ¡Aven, policía! ¡Aven, policía! Así, vendedores del mercado. Usted viene de los mercados. ¿Qué lo motiva a estar ayudando a estas personas, diputado? Bueno, esto me motiva a mí. Hablé con la Presidenta Xiomara Castro, que me ayudara con los vendedores ambulantes. Hablé con el Presidente del Congreso, que me ayudara. Entonces, yo les agradezco en el alma. Un proyecto que me dijeron, redondo, perfílenos. Él también gestionó nuestro proyecto en finanzas, junto a la Presidenta de la República, Irizio Mara Castro de Zelaya. Y aquí están los resultados. Redondo no es ladrón. No es corrupto. Aquí está entregándose. Usted puede ver en aquella esquina de allá tengo las subvenciones. Son calles que he hecho y también Capital Semilla. Son ayudas del Presidente de este Congreso hacia el pueblo. Por eso yo hoy les dije a los vendedores, hoy es su día, el Día del Padre se va a entregar el Capital Semilla. Usted puede ver aquí, por sus hechos los conoceréis, hay más de 800 personas esperando que los auditores entreguen su cheque. Este se fue puesto por puesto, en todos lados, a levantar la encuesta. Y hoy me siento orgulloso de ser amigo del Presidente del Congreso, de ser amigo de Xiomara Castro. Y aquí están los resultados. El Presidente de este Congreso, Luis Rolando Redondo y Farro, sí cumple. No miente y no roba. En el caso de la subvención, el trámite, hay que enseñarle a la población hondureña que si usted liquida, si le trae una cantidad, usted liquida luego aquí en las oficinas del Congreso para que el Tribunal de Cuentas pueda tener esa documentación y luego vuelve a solicitar esa documentación. Es correcto. Digamos, tráeme aquí los documentos que están ahí, Tito. Digamos, yo le hago la solicitud al Presidente del Congreso, liquido, me vuelve a dar, liquido, me vuelve a dar. Esos fondos que me ha dado están aquí en los documentos. Tráeme todo papel. Manuel, que continúe porque le hace falta. Si podamos, ¿cuántos videos solamente? Que lo suelte, porque ahí hace falta, ahí hace falta como la comunidad le da gracias a usted, a la Presidenta de la República. A otros de 100 mil, aquí están, aquí hay más de un millón y medio. ¿Qué comprende Estado de la Comunidad? Esto comprende construcción de calles, construcción de gradas, capital semilla, ayuda a los de la tercera edad, ayudas en alimentos de la tercera edad, porque ya tengo un proyecto con el Presidente del Congreso, darle a los de la tercera edad alimentos. Los doy los 20. Hoy por hoy debemos darle gracias al Presidente del Congreso por esta ayuda. Esta ayuda hay que liquidar. Gabriela Castellano, usted dice que el Presidente es ladrón, que soy ladrón. Aquí están los documentos, mire, aquí están los documentos que yo liquido, y aquí van a traer documentos. Estos 6.5 millones que dio la Presidenta Corredondo, los vamos a liquidar frente al pueblo. Nosotros no tomamos un tan solo centavo. ¿Me repite que la cantidad que se va a distribuir este día en Capital Semilla a los vendedores? Son 2 millones y medio. 2 millones y medio, 800 personas, porque ellos tienen derecho. Y voy también por el bono de la madre soltera. Eso ya hice el anteproyecto de ley en el Congreso, ya se lo presenté. Y de esta ayuda que van a dar este año, 2024, voy a apartar 3 millones aparte para... Usted puede ver, ahí solo mujeres hay. Hombres y mujeres que hacen de este Capital Semilla, luchar para que ellos tengan los hijos, ellos los mantienen. Y vamos a luchar por las mujeres. Xiomara Castro ha dicho que las va a apoyar y las está apoyando. El Presidente del Congreso las está apoyando. Y vamos a esperar que estos proyectos sociales sigan. Ojalá que los demás diputados lo hiciéramos para todos. Pero aquí está la realidad. Nosotros estamos ayudando con el Presidente de este Congreso, con el Presidente de la República, a dar Capital Semilla. Le agradezco mucho, gracias. Bendiciones por esta gran obra que realiza de labor social desde el Congreso Nacional. Vamos a tratar de dialogar con padres de familia. Escuchemos ahí a las personas que reciben el dinero. ¿La verdura de temporada? Sí. ¿Cómo reciben ustedes este Capital Semilla? Ahorita estamos mal porque lo han quitado de ahí a los puestos. Estamos arrimados ahí a los puestos. ¿Cómo lo reciben ustedes, estas ayudas económicas? Está bien, sí. Está bien. Estamos agradecidos con Manuel porque nos han hecho ayudas. ¿Tienen ustedes conciencia de dónde vienen estos fondos? ¿Qué es del Gobierno Central, por medio del Congreso Nacional, el diputado gestiona para llevarles esas ayudas a ustedes? No, fíjense que no tengo idea. Bueno, le informo yo, ¿verdad? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo miran ustedes venir a los bajos del Congreso Nacional? Está bien, gracias a Dios. ¿Había tenido la oportunidad de venir? Nunca he tenido la oportunidad hasta hoy. ¿Por qué no podía? No, no. ¿La va a cerrar? Nunca los había dado. Nunca los había dado. ¿Ten primera vez que recibe? Tienes primera vez. ¿Tiene esperanza de que pueda seguir siendo apoyado? Sí, vamos a seguir apoyando a Manuel. ¿Me regala su nombre? Celina Núñez. Gracias, doña Celina. Gracias. Vamos a tratar. Vamos a ver aquí con la presidenta, dice el abogado Manuel Rodríguez, si me regalan su nombre y a quién representa. Represento primero María Luisa Flores. Represento a la asociación de Canillitas. Ah, y usted va a recibir esta ayuda. ¿Cómo la reciben? ¿Sabe de dónde vienen estos fondos y cuál es el trabajo que se realiza desde el Congreso Nacional? Sí, la ayuda viene primero por Manuel Rodríguez, después por Redondo y por la presidenta Xiomara de Castro. ¿Cómo lo reciben ustedes? Lo recibimos bien porque es una buena ayuda que podemos invertir en nuestro trabajo que hacemos a diario. ¿Cuántos Canillitas? Hay que decirle a la población hondureña qué significan los Canillitas, son los que venden los periódicos en los diferentes... Ahorita solo vemos 16 porque solo fue el centro ahorita, pero en total somos en cuenta. Bien, entonces siempre estarán gestionando para todos... Porque los otros están en la orilla, están en los mercados, están en Tegucigalpa, de aquí del boulevard y los otros de aquí del centro. Los del centro son los que alcanzaron ahorita. Bien, entonces solo es hacer el trámite con el abogado Manuel Rodríguez y él... Ahorita él los indique a nosotros, yo le voy a dar la lista de lo faltante que faltan, porque lo que... Gracias, gracias televidente de Canal 20, el canal del Congreso del Pueblo, en los bajos del Congreso Nacional... Bueno, señor presidente, aquí es real. Ahí le volaron macetas, como dicen en mercados, candelas, por el tal pescado. Este es el pescado para los pobres, ve, que no se roba nada. Hoy la prensa lo sacrificó a usted diciendo que se había robado el tal pescado. El pescado es para los pobres. Estos son fondos de la presidenta de la República, lo que transfirió... Tienen amigos, si ustedes se sienten abatidos, que no tienen que poner, busquen, tienen una mano. Vamos a seguir luchando por estos proyectos, los que tienen que... Este proyecto, como ya lo presenté, en este Congreso Nacional, con mi amigo, me jacto de decirles que yo soy amigo de un presidente del Congreso Nacional, mi Rolando Redondo que me ha apoyado, me ha apoyado, y soy su asesor político y su asesor político. Ustedes han dicho, cuando lo han querido meter en el mano, yo voy a ir regalado a sacarlo, a luchar por él. Yo invito a esta señora del BSH, a Margar Espinosa, a que les ayude, a que ella también tiene suerte de ese gobierno nacional. No tengo tantas necesitas, necesito a la gente pobre y humilde. Yo vengo con ustedes, y vamos a seguir. Invito también a aquellos hombres y mujeres de la situación, que se acuerden de esta gente. Aquí hay liberales, hay los amistas, que hay libres. Aquí no estoy pidiendo yo de qué partidos son. Tienen hambre y por lo tanto, tienen derecho. Y quiero decirle a ustedes, que siguen con ustedes, varios de ustedes se conocen. Saben de mi corazón, hoy que Dios me ha ayudado con una proyección, que tengo un hombre le he juntado, hay que ir a hablar. Yo voy a, en este momento, a presentar ante el pueblo, ante ustedes, que yo los juntos no me lo robo. Ahí decían, ese presidente del Congreso se ha robado el dinero con el pescado. El pescado se lo damos a los pobres. Aquí está liquidando. ¡Vivir a los pobres! ¡Vivir a los fondos de los documentos! ¡Grabiana Castellano, la invito para que vengan a mis estos documentos! ¡Vivir a los fondos de la subvención! ¡Agray a los pobres! ¡Ahí esa señora Gabriela dice que Rodondo es un ladrón, porque no le dan cuantos todos los mandos, los mandos, los mandos, los mandos, los mandos, los mandos, los mandos. ¡Ahí se lo dan al pobre, a los de los mercados, a los gustos de la bota, a los vendemperiádicos, a todo el mundo se lo dan. ¡Vivir a los que tienen esta ayuda! Esta ayuda se la robaban ante los diputados que populaban por este Congreso. Pero ahora se ha llegado guaya, porque los 100 diputados que tienen que son los honrados, mis novios y yo ahí. ¡Hombres y mujeres en este Congreso Nacional del Partido de la Bota, que estamos dando castra de honradez! ¡No nos robamos el dinero! ¡Ponemos de nuestra bolsa a las señoras de la tercera edad, porque yo no tuve papá! ¡Ahí están los luchas de bota que me creé con ellos! ¡Ahí están los vendemperiádicos que me creé con ellos! ¡Y me creé 50 años con este montón de los dones ambulantes! ¡Este diputado del pueblo! ¡Solo Dios sabe si le dan más vida y no tengo vida fácil y yo voy a decir! ¡Voy por el diputado propietario por Francisco Morazán! ¡Con el Partido Libertad de la Fundación! ¡Serán ustedes que van a decir si me he ganado el respeto y el derecho de ustedes! ¡A continuar con proyecto! Bueno, ahorita se presentó un proyecto importante, y también hablé aquí que a nosotros dicen ladrones, 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 sin tener prueba. Aquí nos vamos a ladrones, invertimos los fondos y estoy invirtiendo todos los fondos que me dan de la asociación en ayudarle a los viejitos de tercera edad, ayudar en calle y ayudarle al pueblo. Es más, la presidenta de la República ha invirtió 10 millones en la calle, hay una nueva suya. Por ahí se vienen todos los comités que están aquí que vienen, por ahí se vienen. Creo que es importante que nos sigan ayudando para que el pueblo lo sepa. Pero aquí, yo no sé por qué es el tipo de que somos pícaros ladrones. Manuel Rodríguez no es ningún ladrón, como lo dije hoy, el presidente del pueblo no es ladrón. Hoy por hoy hay que salir en la cara y quedar en la cara. Soy el único del partido de esta fundación de los 100 que da la cara para defender a Xiomara, defender a presidente y venderme yo también. Porque no hay ningún ladrón, porque yo invierto a los fondos. ¿Cómo profesional del derecho, qué procede si la directora del CNA no presenta pruebas de esta situación? Bueno, puede ser querellada. Pero nosotros, como dijo el presidente del Congreso, por sus hechos los conoceréis. Esto me indica a mí que hay que ir luchando. Yo mañana me desplazo a las 9 de la mañana a los obrindadores de los mercados de Comayagüen Ambulán. Van a ser beneficiados también con capital semillas. Hoy moro hay que darle al pueblo, hombre, si aquí los tiene el pueblo para ayudarle, hacer leyes a favor del pueblo, elegir para el pueblo y también pedir ayudas para el pueblo. El pueblo está gimiendo de ayudas y vamos a ayudar. Usted es uno de los pocos que anda poniendo la cara con el pueblo, con estas subvenciones. A nosotros nos consta porque hemos andado en el lugar in situ y sabemos que sí, verdaderamente le está ayudando a la población. No, y es más, vi que la presidenta me aprecia. Octavio me ha ayudado a mí, la nueva suyapa. Usted me dirá, ¿por qué ahí? Porque ahí vivo yo. Ya me desplazo para otras comunidades de otros sectores, para ayudar. Ya la nueva suya, pues le invirtieron los 10 millones, ¿vea? Ya voy por otro lado y yo agradezco estos apoyos. Yo no me tomo el piso, el dinero no es mío, es del pueblo. Entonces yo lo hago ante auditores, ante el pueblo. Y aquí tengo la valentía de pedir aquí que se retracten de decir que nosotros somos ladrones, porque no lo somos. ¿Vienen otros proyectos también en favor de las mujeres que tienen problemas con sus esposos también, abogado? Sí, las mujeres solteras. Según los estudios, el 62% de mujeres son hombres y varón en el hogar. Sostienen la familia ahí. Entonces vamos a hacer guarderías infantiles. Sustitutos para que las mujeres cuando vayan a trabajar, dejen sus guarderías, son niñas en la guardería, que le den alimento. Vamos ahí a ver si poseemos unos 4 millones para ellos. Ya que ese Mara Castro me ha dado a mí ser el pionero de estos proyectos sociales para el pueblo. Ok, y también está el problema de las muchachas que viven en el mundo, de la vida alegre también. También les vamos a ayudar. Ellas están ahí porque no hay alternativa. Vamos a darle alternativa a buscar con informes, programas de costura, programas de emprendimiento, que se dediquen a trabajar un rato a mí, porque en eso no les deja nada. Pero vamos a tratar de ayudar a los sectores más vulnerables del país. Ok. Y ahora, ¿tengo derecho a pedir la diputación o no? Claro, miramos, bueno, escucharon y otros miraron el video, varios videos de la proyección social que ha hecho el diputado Manuel Rodríguez, y no es de ahorita, sino desde que usted inició como diputado. Y eso es importante, la proyección social es importante, ayudar a las personas es importantísimo, y claro, usted tiene derecho a esa diputación propietario, y que no es una adávida, sino que el mismo pueblo va a exigir que usted sea diputado. Sí. Entonces, diputado propietario, ¿verdad? Porque ese es el tipo de personas que debemos de apoyar. ¿Ya estoy en el equipo? ¿Se va a sumar usted al equipo? Sí. Póngame los teléfonos 2221. Y que tenga proyección social. Sí, 2221-6800. 2221-6800. Ay, disculpe, abogado. 94-21-23-23. Aquellos colectivos que quieran trabajar conmigo, yo les doy la mano. Estoy abierto. Mi teléfono personal es el 3352-9400. Se arrancó ya, arranca ya la campaña. Así es que yo les digo a ustedes, el que quiere trabajar conmigo, súmense. Por eso es que yo... ¿Usted se va a sumar? Cuando escucho, claro, claro. Cuando yo escucho, sobre todo personas que dirigen medios de comunicación, y que dicen, por ejemplo, no, es que el diputado está para legislar, no está para andar dando dinero y haciendo obras. ¿Y por qué no lo puede hacer? Claro que no está la Constitución. ¿Qué ley prohíbe? ¿Viene la subvención a la Constitución? Entonces vienen y un diputado le menciona el ejemplo a los alcaldes. No, dicen todos los medios de comunicación. Es que el alcalde está para eso. Para hacer obras. No, el alcalde está para administrar un municipio. Y está bien, tiene que hacer obras. Pero el alcalde, ¿qué hace? El alcalde viene y aprovecha a aquel turno y hace política con los dineros. Ah, no, el diputado no puede. No, pues sí está. Oígame, si el diputado tiene que hacer esa, proyecto social, porque es la persona que está en contacto con el pueblo. No, y hay algo también que uno ahí... Miren que eso me preguntó un periodista a mí. Ajá, me dice, pero vos te has mandado a legislar. Y es que vos, sordo, chocó y mudo. Así es. No has visto vos el capital semilla que yo presenté. No, y además... Y no has visto vos el bono de oro que presenté. Y no has visto los proyectos que yo presento en el Congreso. Correcto, los proyectos de ley. Que son proyectos sociales. Ahora vos querés que presentes proyectos al que te está mojando la mano, le digo, te vas a cagar conmigo. Yo no sé quién. Hay una desinformación en cuanto a eso. Es un delito que el diputado ayude. Y eso ha sido contumacia, añales, añales. Y que llevan un mensaje subliminal. Es decir, como no quieren a un diputado que está proyectando con la comunidad, entonces a ese diputado... Hay que agarrar la maceta. Es correcto. Pero el pueblo es diferente. No, el pueblo entiende. El pueblo entiende. El pueblo entiende, ¿verdad? El pueblo entiende. Entonces, no. Yo le pregunto, ¿qué diputado se va a meter? ¿Qué diputado se va a meter en los mercados así? Ninguno. Ninguno. ¿Ah? ¿Miste mi uno? Ninguno. Aquí el único... Quieren salir a pura imagen. A puro medio de comunicación. Pero los delibres están encachimbados, ¿usted? Claro. ¿Quiénes? Los coordinadores delibres y toda la base. Ah, no, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué te lo hacen los ministros? ¿Y con los diputados también? Con los diputados. Con los diputados, claro. Así es. Bueno, vamos a tocar el tema que trae usted, doctor. Mire, yo... Hay un tema importante. Traía tres, pero creo que más... No, pero hay chasis. El más importante, hay que tocar este tema de la candidata o la precandidata de Libre, Rixi Moncada. Ajá. Mire, hay una campaña también sistemática de algunos medios de comunicación. Y de aquí también. Que ha salido y que dicen, mire cuál es el asunto que dice. Ahí está una chacha, mire, que el abogado Manuel Rodríguez le quiere poner a quién ahora, abogado. ¿A quién le quiere poner? ¿Sabe quién le pone esta chacha? A Tomasito Zambrano. Ah, sí, claro. Claro. Tomasito, Tomasito, aquí está. Aquí está tu pan de comer. Ese tipo de persona no debe estar legislando en el Congreso. Sí. Pero lamentablemente ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Ustedes las tienen listas para tomar... No, y no solo para él. Aquí ando yendo. ¿Cómo se llama el día ando yendo? Ah, David Chávez. David Chávez, aquí están. ¿Cómo se llama el día ando yendo allá desde...? Y aquel otro que las tira de Honesto y que estuvo allá en Inves. ¿Cómo se llama aquel diputado cachureco de Intibucá, hombre? Sí. El Nelson... Márquez. Nelson Márquez. Aquí también. Y al otro, aquí a la Secretaría de Salud Pública. Ese hombre es tan egoísta, abogado. Nelson Márquez. Sí. Que como es un egoísta, no le dice, no es capaz de decir esa calle que va de aquí, del desvío de aquí por Siguatepeque. Sí. Que va hasta allá. Sí. Pasa por Jesús de Otoro, que llega hasta la Esperanza, que la pavimentó, doña Xiomara. Sí. ¿Sabe que en el gobierno de los cachurecos no hicieron eso? ¿Sabe por qué no lo hicieron? Sí. Porque andaban buscando una empresa que construyera esa calle, pero que además de construirla, cobrara... ¿La coima? No, hombre, cobrara esa papada, hombre, el peaje. Imagínese. Y Xiomara vino y ordenó, hagan esa calle. Mire, yo vi a la papada de Guaymaca ayer, compa. Calle buena. Y están siendo de cuatro carriles de entrada. ¿A dónde no ha hecho obra, doña Xiomara? Escuelas, canchas de fútbol, carreteras por todos lados. Colonias. Cosas que no hicieron las cachurras. Y aún así, hay personas como ese, este que está de coordinador ahora de Jorge Cali, ¿cómo se llama este? Wilfredo Méndez, ¿eh? Diciendo que este gobierno no ha hecho nada. Para él no ha hecho nada. Oígame, si hay una fracción dentro del libre que han sido cachurecos. Poneme a Jorge Cali, ya que vamos a hablar de Jorge Cali, ya que trajo. Poneme los tres ahí y si quieres entramos con encuestas. Lástima que empezamos un poco. Falta poquito. Vamos a seguir haciendo más allá. Ahí está, mire. Está rígido, ¿eh? Así es. Ahí está, mire. Rixi tuvo un gran evento, ¿sí? El sábado, ¿eh? Donde la corriente de Somos Más lo va a apoyar. Y aquí hay periodistas que dicen, no, dicen, la candidatura de Rixi no cuaja, dicen. No cuaja, dicen. Y sabe usted que esa candidatura de Jorge Cali está siendo promovida... Por los bancos. Por los medios tarifados. Por los bancos también. Mire, hay un medio de comunicación que es de un cachureco. Hicieron una encuesta y ¿sabe qué dijeron? Eso es bárbaro. Sí. Que Jorge Cali había ganado por 30 puntos arriba. Y yo he visto todas las encuestas que han hecho de Jorge Cali con Rixi y Rixi en la cara todas. Sí, de la cara hay que tener el poder. ¿Me entiendes? Entonces, claro, Jorge Cali ya me mostró. Ahí está, démosle volumen. Démosle volumen. El gobierno debe estar donde vive la gente. El gobierno no puede pertenecer únicamente a Tegucidad. El gobierno tiene que estar presente en todo Honduras. Los planes de desarrollo no pueden ser los planes de desarrollo de Tegucidad. Con lo mucho y mucho cariño que le tengo a esta ciudad que me acogió desde los 10 años. Y que me ha permitido ser diputado en tres ocasiones. Tengo que decirles que el gobierno tiene que llegar a San Pedro Sula. Que el gobierno tiene que llegar a La Mosquita. Que el gobierno tiene que llegar a Islas de la Bahía. Que el gobierno tiene que llegar a Ocotepeque, al sur encantado, a Comayagua, a Santa Barba, a Copán, a Yoro, al Paraíso, a Olancho, a Atlántida, a Colón, a Intibucá y a todos los rincones de Honduras. No se puede gobernar un país sin visitar el país, sin recorrerlo. Servirle a los... Y yo lo dije la vez pasada, el domingo pasado, esta candidatura, la precandidatura de Jorge Calix es un proyecto del Partido Nacional. Sí. Mire, yo le conté a usted que Jorge Calix pertenecía al Partido Nacional. Sí. Fue parte... Fue amante de la decisión. De la junta directiva. Fue parte de lo que hay tiempo todavía. Fue parte de la junta... No, que lo tengo. Fue parte de la junta directiva del Comité Central. ¿Sabe en qué tiempo? En el tiempo cuando Porfirio Lobo Sosa era presidente del Comité Central. Gilberto Olgósten, el vicepresidente. Sí. Y Juan Orlando Hernández, el secretario general. Y él, hay una lista, aparece como segundo suplente del Comité Central. Eso fue cuando Beatriz Valle lo trajo. Cuando Porfirio López. No, si Beatriz Valle es el que trae a Jorge Calix desde el Partido Liberal. Sí. Y Beatriz Valle desciende de gente cachureca. Sí, también. Es prima hermana, prima hermana de Antonio Rivera. Pero, ¿cómo ve usted? ¿Le ve oportunidad a Jorge Calix? No. Mire, Jorge Calix va a participar. ¿Lo van a dejar por usted? Va a participar porque dentro del libre no se puede... Pero, mire. Pero él tiene que cumplir con... Solo escúcheme a mí. Si usted... El pueblo lo va a dar en última hora. Noticia de última hora, última hora, última hora. Acuérdense ustedes, cuando Jorge Calix quise agarrar el Congreso, fue expulsado. Ahí están las notas. Ahí están los documentos donde está expulsado del Partido Libertad de la Fundación. Pero si se hace ejerzo lo va a dar. Yo le digo a usted, yo fui representante de don Edra Amado López. Lo llevé a todas las instancias. Lo llevé en la sede allá a Costa Rica. De hecho, Manu, lo llevé a la corte y me dijeron en asuntos políticos no se mete la parte legal de un juzgado y de la corte. O sea, dígame usted qué va a pasar en la escuridora. No, es que hay que dejarlo que participe. Quien se va a encargar de expulsarlo del Partido Liberal va a ser el voto libre. Mire, él tiene que cumplir con el 2% de las firmas de un millón. No, se lo consiguen los bancos. Ok, él tiene que cumplir con 14 representaciones del departamento y tiene que conseguir 200 planillas. Se lo consiguen los cachos. Una persona libre de corazón jamás se va a prestar a formar parte de una planilla de Jorge Calix. ¿Por qué? Porque Jorge Calix traicionó este gobierno. Jorge Calix salió con los cachurecos para querer ser presidente del Congreso él. Es más, si Jorge Calix hubiera llegado al Congreso... Si Jorge Calix hubiera llegado... Póngame atención. Si Jorge Calix hubiera llegado a ser presidente del Congreso... Juan Orlando Hernández, que también aquí, en Honduras. Ese era el proyecto de ellos. ¿Me entiende? Por eso es que no lo han dicho. Entonces, y Wilfredo Méndez, si Wilfredo Méndez ha sido cachureco. Ya no renunció al partido. Wilfredo Méndez, cuando fue estudiante, perteneció al Frente Unido Universitario Democrático. El FUD. Que es el partido nacional en la universidad. Y fue candidato a la Asociación de Estudiantes de Derecho en el tiempo de Valentín Aguilar, que ya murió, que iba de candidato a decano. Ustedes, esos son cachurecos, hombre. Son cachurecos, pueblo libre. No te dejes engañar, son cachurecos. ¿Y el resto de temas qué? El otro tema era de Narrala, que también ahí anda llorando, diciendo... Poneme a Narrala, dime. Diciendo, ay, hoy presento la renuncia, hoy no la presento, mañana la presento. Y salió aquel pelón, diciendo de que no presentaban la renuncia porque estaban esperando que la Junta del Congreso Nacional agendara la renuncia de Narrala. ¿Y cómo va a poder agendar el secretario del Congreso Nacional la renuncia si no se ha presentado? No, y además, la Constitución no le prohíbe. Otras cosas sí lo van a dejar, sí. ¿Qué es lo que dijo Doña Xiomara? Más bien se había tardado en renunciar. Sí, sí. Si no ha hecho nada. No ha hecho nada. Le van a reparar estos millones. El primer paracaidista del gobierno, dijo Héctor Zelaya, es Narrala. ¿Eh? Y aquel periodista que dice, no, Narrala es bien honesto, dice, el sueldo que recibe lo regala. Yo nunca he visto que lo regale. ¿Han bien visto a mí que es el regalo? No, usted sí lo va a ver. Y de su bolsa. Sí. Bueno, gracias, gracias a Dios. Es el primer paracaidista que tenía el gobierno. Que se vaya a trabajar. Que se vaya a trabajar. Que se vaya a trabajar en política. Que se vaya a trabajar en algo que verdaderamente valga la pena. Por eso es que en el Congreso todos están contentos. Y todos van a decir, bueno, ya era tiempo. ¿Verdad? El presidente Zelaya, cuando empezó con esto, cantaba aquella canción que se llama No me amenaces. ¿Verdad? Que en una de sus partes decía, porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Gracias a Dios. Y le agradecemos también el servicio que ha prestado de solamente dar su presencia. ¿Verdad? Ahora hubiéramos deseado que siguiera nuestro ejemplo de no cobrar un salario y trabajar 24 horas. ¿Verdad? Él hace todo lo contrario. No trabaja y cobra salario. Pero ahorita pues tiene la oportunidad de trabajar en política. Que vaya allá los pueblos. Que vaya a recorrer y que empiece a trabajar. Algo que nosotros hemos estado haciendo toda nuestra. Ah, y recibió 12 millones. ¿Y nunca los liquidó? Sí. ¿Esto lo va a revender? ¿Ah? ¿De regalado? ¿A quién? ¿A Narral? No. ¿Va a vender? Sí. Tiene que presentar su liquidación. A ver, ¿qué hizo con los 12 millones? ¿Me entiendes? Entonces, que no se preocupe. Que no se preocupe. Que no se preocupe. Que no se preocupe, Narral. Miren, miren, el pájaro. Le cagó la cabeza. Que no se preocupe, Narral. La lleve la renuncia. Que le diga aquel pelón. ¿Cómo es aquel pelón? Vaquero. Vaquero. Que la lleves. Todos los diputados de Libre van a votar. Bueno, ¿hemos llegado al final del programa, abogado? Claro, claro. Hemos llegado al final del programa. Y no hay que olvidarse, ¿verdad? Apoyar al abogado Manuel Rodríguez para que sea diputado propietario. Que eso lo ha ganado y que sea parte de la junta directiva del próximo Congreso Nacional. Salud, lo vemos. Si Dios así lo dice y lo dispone. Yo soy el abogado Manuel Rodríguez. Bautizado por ustedes como el pueblo. Estoy instalado en el edificio del centro, primer piso, cúbico 109. Con teléfonos al público 2213-0161 y 2213-1144. Y celular, 3352-9400. El horario. Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados estamos de 12 a 4 de la tarde. Ahí está el abogado Manuel Rodríguez. Bautizado por ustedes como el abogado del pueblo. El programa que usted acaba de escuchar.